Es importante tener en cuenta los cuidados después de la cirugía, por eso te dejamos los siguientes consejos. En primer lugar debes mantener la incisión seca, esto es especialmente para las primeras 24 horas. Evita ducharte o bañarte el primer día, en cambio trata de tomar un baño de esponja, por lo general puedes lavarte con agua y jamón el segundo día. Toma una ducha en lugar de un baño. Si tienes puntos de sutura o cinta adhesiva para la piel en la incisión, seca la incisión suavemente con una toalla después de lavado. Es importante que limites el movimiento alrededor de los puntos de sutura, ya que ayuda a mejorar la cicatrización. Evita las actividades que puede causar que la incisión se abra. Tu médico puede pedir que evites levantar cosas, hacer esfuerzo, ejercicio o deporte durante aproximadamente un mes después de la cirugía. Si la incisión se pone roja puede ser un signo de infección, algo de enrojecimiento es normal. Sin embargo, llama a tu médico si este aumenta o si se extiende más de media pulgada de la herida.